Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Benjamín Díaz, y yo soy el amigo de todos ustedes. Bueno, además soy especialista en medicina interna. Este video es antes del día de la amistad y el amor que viene siendo mañana. Y en febrero 14 del año 2016. Y lo quise grabar para desearles y exigirles que sean mejores cada día, que sean más tranquilos, más en paz, que den más y pidan menos. Recuerden que el amor, como decía mi amigo H. Trump, es dar en su libro El Arte de Amar, la Biblia del Arte de Amar, para que lo lean, donde dice que el amor es dar. Por ahí veo yo acá en Facebook que alguien me escribe, quisiera encontrarme a alguien que me amara mucho más. Porque no tiene... El amor es dar más que exigir, más que recibir. ¿Rico, verdad? Bueno, muy bien. Ah, y miren, miren esta camisa. Todo lo que necesitamos es amor. Y aquí está la letra, por si quieren verla. Por si no se sabe, la canción que dice Todo lo que necesitamos es amor, para dar, para compartir con nuestros pacientes, con nuestros amigos, con las personas en la calle, con las personas en Walmart o en las leyes. Entonces, eso le hará sentir muy bien, le hará sentir vivo, se relajará, estará en paz, dirá menos mentiras y va a ser más o menos. Y va a trabajar mejor y no se va a atrasar tanto en sus trabajos. Esté más cerca de Dios, esté más cerca en el que sea el número uno de su vida. Espero que tengan un bonito día. Y un día de intenso, de intenso calor humano. Hasta luego.